Amigos, hoy les traemos algo diferente, algo diferente que salió y que al principio parecía una broma, pero que se concretó totalmente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1, 2, 3. Descárgala, es completamente gratis. Nike creó una playera conmemorativa y hizo un match-up entre la NFL y la Liga Mexicana. Esto estaba preparado, yo creo, para el partido de la NFL en el Estadio Esteque, que desgraciadamente se canceló. Pero al tenerlas ya en físico, Nike prefirió venderlas y volaron. Completamente se agotaron. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la playera de la América y la NFL. Este jersey de edición especial que salió de la América. ¿Qué hacemos con él? Vamos a hacer un tipo unboxing para explicarles cómo es, los detalles que trae y cómo se ve puesto. Para los que son aficionados al americano, esto es una pieza de colección totalmente y más si le vas a la América. Muchos de mis amigos son tocheros y no dudaron en comprarla. Luego fueron a comprarla y ya están pensando hasta ponerle los parches de sus equipos a los que le van en el fútbol americano. Esta playera tiene el corte totalmente de un jersey, como se juega en el americano. El detalle es que trae el número 12, el 12 de las 12 copas que hemos ganado. A mí me gustó algo muy importante que trae la playera. Aquí adentro trae el nombre. Todas las playeras son iguales y son más de 40 jugadores. Entonces es difícil ubicar tu playera rápido. Entonces aquí le pones tu nombre y acá abajo también trae ese detalle. Entonces tú puedes venir y personalizar tu playera fácilmente. Este es el frente. Trae la V, la tradicional V con la que nos hemos identificado desde los 80s. Y que aquí Nike la resaltó otra vez más, como en el uniforme pasado. Este detalle es impresionante también. El escudo del América en las dos mangas se ve espectacular. Es algo imponente. Yo llego a pensar, ¿y si América intentara meter un equipo de americano a la UNEFA y nos volvemos el grande de la UNEFA? Es una idea nada más. Un polideportivo, Club América, no sé, sería una buena idea. Por detrás trae igual el número 12 y trae, donde debería de venir el nombre del jugador, trae el Águilas. Y se ve también por detrás súper bonito. Para los que conocen de jerseys de fútbol americano, pues ya sabrán cómo son los corpos. Las costuras son diferentes, a veces se sienten un poco más apretadas. La tela es totalmente diferente porque tiene que resistir el tipo de juego. Pero a pesar de que es diferente, es totalmente ligera. No la vamos a poner. A ver cómo se ve. ¿Cómo se ve? Muy bonita, ¿no? Espectacular. Ya me la había puesto yo antes y me la había puesto sin una playera. Y la verdad es que este tipo de jerseys se necesitan utilizar con una playera abajo, ya que es un corte distinto. A veces te sientes un poco incómodo, pero está espectacular. Y por detrás se ve aún más espectacular, digo yo. Tiene que ser un poco más grande de su talla porque sí, de repente puede ser un poco ajustada. Este es el jersey que presentó la América con motivos de la NFL en México y es espectacular. Espero les haya gustado. A mí me gustó y la verdad es que al principio yo pensaba, no sabía si parecía porro o cualquier otra cosa. Pero ya que te lo pones y lo ves y lo sientes, es espectacular completamente. Espero les haya gustado el jersey como a mí. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en la cancha y vamos los cremas, la puta madre que tenemos que ganar. O como dirían en inglés, let's go cremas, motherfucker.